El fraude que denunció José Francisco Peña Gómez que sacó un cuarenta y tanto por ciento en momentos históricos importantes para la democracia dominicana en el que dijo que votaron guardia a más de medio millón de muertos y presentó un caudal de cédulas compradas y secuestradas por el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana. La primera lección que hay entonces para Gregay Fernández es y ahora para Danilo que el poder del pueblo existe pero no hay conciencia del pueblo. Maduramos en el aspecto automatizado del voto pero el dominicano sigue vendiendo sus dignidades. Y yo dije, la fórmula secreta de los 500 pesos del picapollo surtió su efecto como presenté el viernes, las estufas, los cilindros y con el poder del dinero prácticamente nadie puede. Ustedes me dirán, solamente Gonzalo compró votos. De ambos lados compraron cédulas, votos, repartieron dinero y se estableció el famoso mercado de compra y venta que me hace pensar que ir todavía a un proceso electoral el que es una persona digna, que no ha acumulado fortuna de manera indebida va a un matadero electoral y a pasar vergüenza porque otra vez se aplicó lo que estableció el refrán popular de que Papeleta mató a menú y Morocota se alzó con to. Tercero, el triunfalismo. Yo lo advertí. Dije aquí el jueves y está mi comentario en las páginas no es verdad que está un 70-30 tienen que dejar esa percepción porque el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y si usted dice que está ganado puede dormirse en los laureles no estaba el 70-30 yo dije aquí está muy pegado y la diferencia será por escaso margen tanto es así y voy a hablar del proceso en sí después que se mantuvo pegado y todavía el resultado es apenas ¿por cuánto? por unos 15 mil 16 mil al final pudieran ser unos 20-26 mil votos a todos los que me están llamando a todos mis amigos permítanme concluir las ideas y las llamadas van a llover ahora para que vayan a la reflexión de los cinco puntos que quiero establecer pero entonces hay otra gran lección y sería la cuarta y esto es más peligroso aún y voy a hablar del otro lado de Gonzalo ahora el pueblo dominicano no ha madurado y yo dije y es el punto fundamental puede ganar el que tenga la capacidad de movilizar y desplazar más gente le hice a ustedes aquí la sumatoria de los senadores y diputados que encargos y funcionarios podían desplazar más gente voy a tratar el tema del fraude se comprobó ambos compraron ambos invirtieron pero la suma fue triplicada y sabrá Dios cuántas veces por Gonzalo Castillo ahora bien eso es al margen de lo que salieron estas elecciones o primarias que fueron un experimento la junta erogó unos 2 mil millones tuvo que salir más cara porque estoy seguro que lo que gastaron ambos fue mayor que duplicó esa suma en las inversiones para comprar cada voto un gran perdedor el PLD